Y Sandra, también has sido locutora y ya te ganaste el micrófono de oro. ¿Cómo ves a tu empresa actual, Imagen, que se abra la televisión a romper monopolios? Yo pienso así que, pues sí, todos vamos caminando al mundo al desconocido, ¿verdad? Y ahora te conozco. Yo, mi empresa de producciones, ahora por un momento está un poco parada. Porque tengo muchas cosas, tengo una empresa de seguridad que me está absorbiendo bastante al lado de mi carrera, que estoy andando con muchos eventos, ¿verdad? Pero yo también quiero entrar ahora, para el siguiente año, si Dios me los permita, con un boom en todo eso e innovar. Como todo está para innovar. Entonces, tú tienes que caminar e innovar, porque si no, no lo haces, tú no vas a alcanzar, vas a quedar para atrás. Entonces, ahora un poquito de la empresa, yo no quiero hablar tanto porque son proyectos para el próximo año, que no falta eso, ¿verdad? Pero, quiero dejar en expectativa. ¿Cómo ves a Imagen como una empresa nueva, cuando antes era imposible que en la televisión mexicana hubiera tanta competencia? Ah, sí, 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 exacto. Este, fue algo también innovador porque, pues, aún más cuando ya está monopolizado, ¿no? Como en México, en algunos países. Pero, como también ellos están innovando en un sentido de la tecnología, contenido, de las series, y de todo lo que pasa más digital, y es obvio que hay una televisora como tal, ¿verdad? Pero yo te vuelvo a decir, me sorprende que todavía ellos tengan un sustento, todos ellos, porque yo no creo que duré de aquellos años como tal. ¿Por las redes sociales, por todo eso? Exactamente. O igual, se van a adaptar como redes sociales, día digital, porque una televisora como tal, no sé, para cuánto más va a durar todo eso, ¿verdad?